Para verificar los avances en temas como la aplicación de la ley de drogas en diversos delitos alusivos, en la incidencia de los robos en las comunas de la región y en el aumento de los casos de violencia intrafamiliar a nivel país, se reunió el Consejo Regional de Seguridad Pública en su cita semestral y en el cual participan representantes de diversos servicios públicos, de las policías, del Ministerio Público y de los municipios, entre otras dependencias. En esta jornada de trabajo preparatoria para la reunión del Consejo Regional de Seguridad Pública, los expertos en temas de seguridad pública de distintas entidades de gobierno explicaron las metodologías empleadas para aplicar los planes de seguridad en sus respectivas áreas. La Coordinadora Regional de la Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Cepeda, explicó que algunos de los temas tratados durante la reunión fueron las llamadas prioridades regionales que se definieron en la sesión del 13 de diciembre pasado del Consejo Regional de Seguridad y que corresponden a los delitos por tráfico de drogas, por robo de vehículos, por los robos violentos y por los robos por sorpresa, además de por los robos en lugares habitados y la violencia intrafamiliar. Esta actividad se enmarca dentro de los planes regionales de seguridad pública, los cuales sesionan más o menos una vez por semestre. En esta oportunidad es una jornada de trabajo preparatoria a la sesión del plan regional, en la cual se van a establecer los compromisos de cada una de las instituciones que son parte del Consejo Regional de Seguridad Pública. En este Consejo Regional de Seguridad Pública participan representantes de la Intendencia Regional, de las Gobernaciones Provinciales, de Carabineros, de la PBI, de la Fiscalía Regional, de la Defensoría Regional, de la SEMI de Justicia, del SENAME, del Servicio Nacional de Aduanas, del Senda Previene, del CERNAMEJ, de los municipios y de los centros de detención a víctimas, entre otros.